Esto es Billy Games y vamos a jugar a Rise of the Tomb Raider Continuamos la historia por donde nos habíamos quedado Tenemos el atlas ahí a la vista Así que vamos a ir a por él Pero quita la mano ¿Quién puede haber hecho esto? ¿Qué narices es eso? Esos recipientes aún están llenos Si pudiese hacer que ardieran Escojanos esto Ojalá que echa cosita Por favor He ido al foro durante un mes para oír hablar al profeta Visto ropajes del vulgo No está bien que vean al hijo de una gran casa por aquí Se rumorea que los patricios y los hombres de la iglesia de Occidente Quieren silenciar al profeta Solo puedo oír y reproducir las palabras del gran hombre Nadie ha contado nunca la verdad de Dios Pues nadie puede conocerla El corazón de un granjero o un soldado Es más sagrado que el de los señores y emperadores Aquellos que afirman hablar en nombre del Creador Nos engañan a todos Nadie habla por él Su voz es el cielo El agua Y el flujo del mundo ¿Qué desafíos hay por aquí? No hay Aquí hay Encaje. Entrañe en eso. Pero bueno. La Trinidad. Están aquí. Blanco fijado. No podemos esperar al resto de equipos. ¡Atacad! ¡Voy a posición! ¡Voy a posición! Recibido. ¡Au! ¡Au! ¡Aa! 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 ¡Ah! ¡Aa! 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 ¡Ah! ¡Aa! ¡Aa! ¡Un contacto! ¡Alejao! ¡Dispado a un fuego de combatir! ¡Formad en torno a mí! ¡Matad a la Zika! ¡Pero no le veis el objetivo! ¡Te voy a matar! ¡Ostras las malas! ¡Ahí no queda ninguno! ¡No tengo visibilidad! ¡Se ha acabado con el equipo Alpha al complejo! Los otros equipos han informado de varios contactos. Estamos solos hasta que se abran paso. ¡No hay tiempo! Croft, tiene el paquete. ¡No podemos perderla! ¡Cubridme! ¡Tenemos compañía! ¡No me la tengo! ¡Me están alcanzando! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, ya te he reciclado el de aire Indefinidamente Perfecto Perfecto Vale, creo que veo una salida La estatua es inestable Parece que tendré que usar fuego griego Tiene que haber más fuego griego que pueda usar Hay que encontrarlo Esto no lo hemos conseguido Va Voy a romperlo por aquí Primero debo encontrar más fuego griego Vale Nada Esto puede ser un desafío a lo mejor No Deben de haberlos almacenado aquí Pero estos recipientes están rotos Más vasijas de fuego griego Hay que llevarlas hacia allí Más vasijas de fuego griego Sí, ya lo has dicho No te repitas tanto Vale, te rompes la base Hay dos Tienen que quitar el resto de soportes Vale Aquí aún queda por hacer Volveré por aquí Hay que hacer por aquí Aquí hay algo Tiene que haber más fuego griego que pueda usar Sí, claro, claro Hay que encontrarlo Muy pesado Primero debo encontrar más fuego griego No, pero eso Sí, monedas Aquí también hay algo Lo he visto brillar Algunos creen que el profeta es el hijo de Dios que se ha alzado Pero él no lo confirma Algunos alaban sus acciones como si fueran milagros Pero él rechaza tales atribuciones En su humildad se vislumbra la verdad de su mensaje Llega el cambio Me he despojado de los paramentos de mi puesto Y me he entregado al profeta en cuerpo y alma He difundido su palabra y reclutado a otros para la causa Aunque esto ha enfurecido a la élite Y ha llamado la atención de la iglesia de Occidente Primero debo encontrar más fuego griego Creo que no he resuelto esto Tendré que volver Primero debo encontrar más fuego griego Bueno, vamos a sacar otra ¡Ups! Se tiene que estar aquí para... Ah, creo que lleva ahí... No, 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 no... Ah, creo que es suficiente... Solo un soporte más... Parece que necesitaré otra vasija. Vale, la del otro lado. Tenemos un campamento... Habilidades... De cazadora... ... De cazadora... Nada... Del cazadora... Bien, esto mismo. Parece que necesitaré otra vasija. Adiós esta. Si nos manchamos aquí y ahora tiramos de aquí, supongo... No hay mucho a suponer. No hay mucho a suponer. Volveré por aquí. No hay mucho a suponer. 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 A ver, se pueden empujar, pero por aquí abajo no pasan, ¿no? No hay mucho a suponer. No, por ahí no coge. Parece que necesitaré otra vasija. No hay mucho a suponer. Uy, ni de lado Cortamos la cuerda Corta la cuerda, te he dicho Hay cosas por arriba Corta la cuerda 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 ¡No costa de ir ahora! ¡No costa de ir ahora! ¡Oh no, no! ¡No, no! ¡Equil! ¡Llévalos a Digimon! ¡Llévalos a Digimon! ¡No costa de ir ahora! ¡No! ¿Qué me estás diciendo? ¡Venga, ya! ¿Se ha saltado recto? ¡No costa de ir ahora! ¡Gracias! ¡Llévalos a Digimon! ¡Déjad! ¡Gracias! ¡Sing! ¡A la velocidad! ¡Joder! Jacob, lo conseguí. Estoy fuera. Lara, gracias a Dios que estás bien. Tráeme el Atlas a nuestro observatorio en las montañas. Voy para allá. 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 ¡Lara! 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 ¿Estás ahí arriba? ¡Jonah! ¿Eres tú? ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Pajarito! ¡Estás viva! ¡Lo sabía! ¡Oh, Dios! ¡Jonah! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde estás? Estoy aquí arriba en una especie de fortaleza. Puedes darle las gracias a Jacob. Su gente me rescató cuando estaba medio muerto en la tundra. No me puedo creer que vinieras a por mí. ¡Ja, ja, ja! ¿Tan difíciles de creer? Te dije que te cubriría las espaldas. No podía dejarte aquí fuera sola. Ahora mismo estoy subiendo hacia ti. No te muevas de ahí. No tenía pensado hacerlo. Ten cuidado ahí fuera. No te 된 lasdi lasotas. ¡OS molestas esos son! No te han llegado un peinador de tu cartas. Solo te mis NGOs mache con un arroque vegetal. No te dije queочь te déjimate. No dinheiro todohealthy años. Cuidally. Como todo eatinggang, sentir bien安os está enviado? Ya en 2013 túyos están emocionesentos. Esplausos los otros ensピados. ¿Qué pasa? Sabemos que podemos confiar en ti. El nido no se ha caído. Medicina. Perfecto. La empuñadura de una daga antigua. La hoja se desprendió hace mucho, pero esto es un fémur humano casi con toda seguridad. Quizás sea una especie de objeto ritual. Desde aquí me puedo tener allá abajo, pero no lo voy a hacer ahora. Vamos a encender el campamento. Estoy aliviada. Yona está vivo. Debería haber sabido que vendría a buscarme. Y gracias a Dios que la gente de Jacob lo encontró antes de que se topase con la Trinidad. Nunca quise que me siguiese en pos del peligro, pero debo admitirlo. Ahora estoy contenta de que esté aquí. Supongo que conseguiré experiencias suficientes para desbloquearlo todo. Y ya está. ¿Aquí camino? Me acompaño en el sentimiento. Lo que pasa. Vale. Esta es la parte que lleva aquí abajo. Un momento. Bueno, vamos a seguir. Si me deja. ¡Jona! Estás horrible. Horrible. Pero feliz. Tenía razón, Jona. Mi padre lo sabía. La Fuente Divina es real. Ojalá estuviera aquí para ver esto. Estaría orgulloso. Sofía me contó lo que has hecho por su gente. Lara. Me alegra verte, Sofía. Jacob te espera en el observatorio. goesforo. Nolich. 2020. Así que era cierto. Los fundadores de Kitteth eran expertos artesanos. Usaron este lugar para ver el Atlas. Mira. Yo no uso esas cadenas. Vale. Increíble. Debieron utilizarlo para planear la construcción de la ciudad. Como un plano antiguo. Exacto. Está todo construido a partir de este punto. Eso significa que el centro de la ciudad está bajo el lago. Pero hay algo que no encaja. La catedral, donde estaba el Atlas, está en el lugar equivocado del mapa. Sigue rotándolo. ¡Para! Eso es. Kitteth no está bajo el lago. Está bajo el glaciar. La fuente divina tiene que estar allí. ¿Cómo vamos a atravesar todo ese hielo? Esperad. Este camino de aquí lleva a la ciudad. La catedral está ahí. Y la torre está en el otro lado. Eso significa que la entrada de Kitteth tiene que estar... ¡Aquí! ¡Aquí! La entrada a Kitteth está aquí. ¡Tú lo sabías! ¡Es ella! ¡Matadla! ¡Dara! ¡Dame la mano! ¡No vengas a por mí! ¡Corre! ¡No! 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 ¡Oh, no! ¿Qué? ¡No! No tenemos mucho tiempo. La Trinidad no tardará demasiado en localizar la fuente. Pero... Tengo que ir a por Yona. Incluso si eso significa renunciar a la verdad que buscas aquí... Ha arriesgado su vida viniendo aquí conmigo. Casi lo pierdo una vez. No pasará otra vez. Entonces, ve. Haz lo que debas. No. No! No. 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 No! No. No. ¡No! No. 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 Gracias. Bueno, ya está bien la carrera aquí. Gracias. 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 Sofía. Te veré cuando salga. Gracias. 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 ¡Lara! 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 ¡Contesta! La última vez que te vi estabas... ¡Mierda, Lara! Espero que no estés muerta. Después de la avalancha, escuché algo, un breve eco, pero estoy seguro de que era tu voz. Sé que la escuché. Sé que sobreviviste, al menos a la avalancha. Ahora... Desde entonces no he oído nada más. Pero seguiré intentándolo. Sé que me dijiste que me fuera, que me largase a algún sitio seguro, pero... ¿En serio pensabas que me iría y te dejaría aquí? Venga ya. Ahora... Deberías conocerme mejor. No,, no, no... No, no. Lo bueno. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. FLECHAS DE ESCALADAS DE PUNTO TRIANGULAR. Vale. FLECHAS DE ESCALADAS DE PUNTO TRIANGULAR. Dispara flechas de escalada en madera blanda para alcanzar zonas nuevas. No te han pulsado el ratón izquierdo para cargar el tiro antes de disparar. Una vez. ¿Punto de habilidad? No. Vale. No. No. No sé. No. No. El mapa, el mapa perfecto, perfecto también, por aquí todo he cogido todo, sube de nuevo por aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Uff! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!